No va a pasar, cuando te puedo abrir, habrá llanela y ve ya un sol, el sol se vuelve más, el sol se vuelve, y un mejor amor, la inmensidad, oh, what a feeling. Peace be libe, aquien que hubiera en yo, a desinforma la y, si aquí yo pensé, y me iría por, fechas como la y, que desintruye hoy, ay, si señor. Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una tentación Yeah, yeah, yeah Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco